En este momento en el barrio Panamá hay aproximadamente 4 o 5 viviendas que están en estado de emergencia a causa del Mar de Leva. Y es algo que yo venía anunciando aproximadamente hace 20 años. Pero las autoridades, departamentales, municipales, y mucho menos la nacional, han tomado cartas en el asunto. Hoy estamos viendo la propia emergencia que jamás empezó a vivir estas comunidades. Hoy las casas están a punto que el Mar se las está llevando. Y de hecho todo tipo de denuncias. Y a la final no aparece nadie. Y de hecho todo tipo de denuncias. Aquí vemos a los propietarios de las viviendas tratando de hacer lo imposible para que el Mar no penetre dentro de su vivienda. Pero es cosa que prácticamente es imposible detener la fuerza del Mar. Las redes se las ha sacado dentro de su patio. La llamada.